¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a este su canal. En esta ocasión te traigo un video de compras y yo sé que en el video anterior de compras que fue en septiembre les dije que pues estaba dieta de compras y bla bla bla, pero por la boca muere el pez, así que aquí estamos chicas. Hola guapas, para las que no me conocen aún, mi nombre es Betsy y yo tengo un canal de belleza, maquillaje, ejercicio y otras cositas que nos encantan a nosotras las mujeres. Te quiero invitar a que pases a mi canal después de ver este video para que mire las compritas que yo hice por menos de 20 dólares y si te llega a gustar mi contenido te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Bye. Hola a todas, mi nombre es Jackie, espero que se encuentren súper bien. Las quería invitar a todas que después de mirar este videíto se pasen por mi canal para que puedan ver las compritas que yo realicé por 20 dólares. Así que las veo por allá. Besitos, chao chao. Y aquí tengo la canastita chicas de las cosas que yo compré, son variadas de Target, Dollar Tree, 99 cents, así que les voy a ir mostrando. Lo primero es de Target, son notitas, ya saben que me gusta mucho eso de la onda de la agenda y crafting, también estoy con lo de scrapbooking. Entonces, pues encontré estas muy bonitas de tonos pasteles en rosita y café y dorado y compré estas notitas, también compré unos lapiceros con un diseño súper bonito, súper cute. Cada pieza me salió por un dólar. Y encontré este desodorante de la marca Lady Speed Stick, que funciona súper bien chicas. Este es buenísimo para controlar el mal olor. Lo padre es que puedes utilizar ropa en negro y no se te va a manchar, porque se vuelve invisible. O sea, la barra es blanca, pero cuando ya te la aplicas, después cuando se seca ya se vuelve transparente. Y el olor es súper fresco, nada molestoso. También encontré un área de maquillaje donde habían artículos de la farmacia, como Maybelline, esta que es la Black Radiance, creo que la venden en Walmart. Este es un corrector, pero en tono muy bronceado, muy oscuro. Es para hacerme el contorno, entonces lo voy a calar a ver qué onda. Es en el tono sea 80-15 y pues ya van a ver ustedes en un video qué tal funciona para hacerme lo que es el contorno en el rostro. También encontré este Baby Lips y es que mis niñas lo utilizan mucho ya que en las mañanas cuando van a la escuela se les reseca los labios por el frío. Y ya con esto pues pueden tener uno cada una en su mochila y así ya se aplica en su bálsamo y evitan que se les pongan sus labios todos así feos partidos. Acaba de entrar mi niña por eso el ruido. Y eso me costó un dólar. También encontré sombritas de L'Oreal, las infalible. Esta es en el tono 340, es como un azulito turquesa, algo así. Y este es un doradito, voy a utilizar más esta. También encontré esmaltes y pues estos esmaltes me parecieron súper padres porque al menos estos son de la marca Maybelline. Y no los había visto en este formato porque traen lo que es el aplicador en forma como de varita de delineador. Entonces puedes hacer diseños. Me compré dos, uno en el tono 001 y el otro en el tono 002 que es un morado. También encontré estos esmaltes de la marca Pure Eyes. Y yo tengo de estos esmaltes que me vinieron creo que en una cajita de Influenster. Y son buenísimos chicas, duran mucho en las uñas y aparte con una pasada ya queda bien bonito el color. Compré este que es un azulito, es el 10.99 y este es el 10.09 que son brillitos rojos y azules. Y lo siguiente que encontré también en la tienda 99 centavos es esta cremita para la noche. Trae aloe vera y pues voy a utilizarla alrededor de los ojos porque es el área donde más se me suele irritar por el maquillaje, corrector, la sombra. Se me reseca mucho entonces con esta cremita pues vamos a ver la diferencia porque la abrí y me pareció una consistencia bien. Bien, aparte el olor está muy rico entonces voy a probarla a ver que tal funciona. Nunca está de más utilizar cremas con estos productos naturales que traigan como el aloe vera, vitamina E o cosas así. También encontré este jabón de Dove que es con leche de coco y lo quiero para lavarme el rostro en la noche después de desmaquillarme. Entonces con leche de coco pues suena bien, suena más fancy. Y ya en la tienda Dollar Tree encontré este que son organizadores acrílicos tipo así transparentes. Son dos por un dólar, lo cual está padrísimo y los quiero para guardar las cositas que les voy a mostrar a continuación. Que son estas liguitas de colores para mis niñas que pues las voy a utilizar para peinarlas. Encontré también estas liguitas de colores que vienen 30. También encontré bobby pins que siempre se me andan perdiendo. Y estos pues vienen en un buen paquete de 72. Otra cosa que me compré son estos dos que son tipo labiales en líquido de Milani. Este es en el 02 y este es en el 03. Parecen iguales pero uno es fuchsia y el otro es como tipo fuchsia pero con toque de morado. Entonces sería como un violeta creo, algo así. Estas fueron mis compras chicas así que por el momento es todo. Nos vemos en el próximo video pero no se olviden antes de revisar la cajita de descripción y de dejarme también sus comentarios para ver qué les pareció esta dinámica del video. Síganme por Facebook para que reciban actualizaciones de los videos que voy bajando porque a veces YouTube no manda las notificaciones. Sin más ni más las dejo para que ustedes vayan a los canales de mis otras amigas. Muchas gracias por su atención. Un besote. Bye bye.